Tengo un problema con la vida Las luciérnagas desde que vi La princesa y el sapo Porque había una luciérnaga que estaba enamorada De otra que se había muerto Y era como ¡Evangelín! Ah, y también desde que vi Un gran dinosaurio En esa película también aparecen luciérnagas Y da mucha pena Y ahora se las va a comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!